El discurso de odio debe parar. Este fin de semana vimos una de las manifestaciones más claras de cómo la polarización y el odio provocado desde Palacio Nacional están dañando al tejido social en nuestro México. La imagen de los seguidores de López Obrador quemando una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son especialmente graves porque la violencia sembrada desde las mañaneras se está cosechando en las calles, aguas, se está normalizando el odio y la violencia. Y lo grave es que no es la primera vez que el inquilino de Palacio ataca a la máxima representante del poder judicial. La causa, ella representa un contrapeso y un límite a la sed de poder descontrolada del presidente. Esa es la realidad. Les platico otros de los ataques a la ministra presidenta. En el mes de enero, López Obrador reprochó que la ministra siempre ha votado en contra de iniciativas de su gobierno, así como lo escuchan. En febrero, durante el aniversario de la Constitución, descalificó que no se pusiera de pie en la ceremonia. Tal cual. En marzo, acusó que la llegada de Norma Piña desató una ola de resoluciones a favor de delincuentes. ¡Qué bárbaro! En un país en donde 11 mujeres son asesinadas al día y en donde el 70% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión en razón de género, créanme que este tipo de expresiones de violencia contra una mujer son inadmisibles. Me pregunto, ¿hasta dónde hemos llegado como país? ¿Cuánto más permitiremos que esta división siga avanzando? Esto no se trata de qué marcha tuvo más asistentes o no, eso es completamente ridículo. Se trata de que es lamentable y es preocupante el fanatismo que hay desde Palacio Nacional. Toda mi solidaridad con la ministra Norma Piña. Todas somos Norma.